SANA, SANA SANA, SANA En algún momento Pero sanará SANA, SANA Oreja de oveja Si no sana hoy Sanará de vieja SANA, SANA Cuerpito de gusano Si no sana hoy Te daré mi mano Sana, sana Sana, sana En algún momento Pero sanará Sana, sana Pancita de conejo Si no sana hoy Sanará muy lejos Sana, sana Los corazoncitos Si se sienten tristes Y les dan besitos Besos de mamá Besos de papá Abrazos de oso De aquí para allá Sanan, sanan Con una canción Todas las nanitas Si les dan amor Ahora Los corazoncitos Gracias por ver el video.